Por primera vez en cinco años, Disney decepcionó al mercado. La compañía reportó utilidades por 1,36 dólares por acción, mientras que los inversionistas esperaban 1,4 dólares por título. El área de parque de diversiones, canales de cable y productos de consumo fueron los que más decepcionaron al mercado. Pese a estos resultados en el mercado, continúan siendo bastante optimistas y dicen que esta caída es parte de una sola redacción. Debido a que los resultados no fueron intrínsecamente malos, sino que solamente estuvieron levemente por debajo de lo proyectado, lo cual no era usual para Disney. Por ejemplo, ESPN, el canal que es parte del conglomerado de Disney, logró rebajar los costos de programación. Sin embargo, sufrió una caída en los aviseadores. Eso sí, en el mercado son bastante optimistas y dicen que se va a producir un repunte en la publicidad en los próximos meses. Además, los ingresos del estudio de cine se dispararon 27%, gracias a su ototia y la última entrega de la Guerra de las Galaxias, que sigue generando utilidades para la compañía. Es justamente esta saga la que tienen los inversionistas bastante confiados, debido a que en diciembre se espera el lanzamiento de Rush One. En este contexto, de los 23 departamentos de estudios que actualizaron su visión para la compañía tras la entrega de resultados, solo 1 aconseja vender, 10 aconsejan comprar y 12 recomiendan mantener los papeles en el portafolio. El precio objetivo promedio que han fijado para los títulos de la compañía es de 107 dólares por acción, lo cual les daría un espacio de crecimiento potencial de 6% desde sus niveles actuales.